Comenzamos el noticiero hablando de las redes sociales y volvemos a este tema. Comunicarse a través de las redes, por el medio digital, puede ser sumamente intenso. Y de hecho lo es, y permite intensidades en relación a todas las pasiones y los sentimientos, aún los peores. Breves e intensas comunicaciones que sirven para amar, para conocer, para imaginar y también para odiar. El bullying digital. Las redes sociales son un instrumento que la técnica puso en nuestras manos. Y está buenísimo. Pero como muchas otras cosas, lo que para algunos es una herramienta, para otros es un arma. Están quienes usan Facebook, por ejemplo, para citarse a pelear. La invitación llega al mismo tiempo que se aprieta, enter. Como ya lo hicieron muchas veces, no solo Barra Brava con historiales de guerras, también jóvenes de distintas tribus urbanas, como los floggers y los cumbieros, que se trenzaron en las puertas de algún centro comercial. Y todo terminó con heridos, corridas, clientes asustados, roturas y detenidos. ¿Por qué están vestidos así? No nos obliga a ser idiotas. No, Dios. Después de eso, apareció el sitio en el que invitaban a matar a Cumbio, la más famosa de los floggers. También están los adolescentes de colegios secundarios, que planean atormentar a algún compañero. El bullying se hace desde el ninguneo entre las nenas, es decir, no jugar con una y dejarla de lado, hasta el chisme, el desprestigio. Y después entre los varones, generalmente, es mucho más frecuente la agresión física. Tras la citación virtual, comienza el hostigamiento y los golpes. En La Plata, un tiempo atrás, dos alumnas se desafiaron a pelear a través de Facebook. A la mañana siguiente, todo el colegio estaba enterado de lo que iba a pasar a la salida de clases. Todo el colegio incluía a las autoridades. Las dos terminaron suspendidas. Se aplicó la sanción correspondiente de acuerdo a lo que está comunicado en el cuaderno de comunicaciones, que ya, digamos, los padres están notificados de cuáles son las sanciones que corresponden a distintas faltas de disciplina. ¿Cuáles fueron esas sanciones para estas alumnas, señora? Fueron de dos días de suspensión para las alumnas que intervinieron en este hecho. Después están los que usan los sitios sociales para hacer espionaje de sus parejas o de sus ex-parejas. ¿Te metiste en el perfil de él a ver qué fotos tiene, qué amigas tiene, qué comentarios hay? Obvio. Más vale. Supongo que él también lo hará, no sé. ¿Por qué más vale? No sé. Genera celos, ¿no, Facebook? ¿Te genera celos el perfil de él a ver qué tiene? Un poco. ¿Buscaste ex-novias? Ex-minas que estuve, sí. Sí. ¿Y qué pasó? Y me pude volver a ver. Ah, bien. Sí. ¿Para qué los buscaste? Para ver cómo se veían, qué andan haciendo, enterarme de la vida. Sí. Para ver si tiene novio. También. Dejar levantártela de nuevo. Exactamente. Y después lo usan como prueba en los juicios de divorcio. Revisan qué fotos puso su pareja, qué contactos tiene, si hay alguna ex. Es uno de los argumentos más usados en la actualidad. Las pruebas, sí, se puede usar porque, digamos, las cosas quedan grabadas, todo lo que uno vaya escribiendo, además, pero no sé qué función, qué, digamos, importancia, sí, de que el derecho puede llegar a tener una idea. Las pruebas que se puedan obtener de ahí después tendría que quedar a consideración de la persona encargada, juez o fiscal, para interpretarlos. Pero sí, me parece que está bien, que debería ser así. Después están los cuentos del tío, gente que ve facilitada la posibilidad de estafar. Ahora, a gran escala. De pronto aparecen amores rusos, funcionarios de países ignotos que nos ofrecen plata, viudas negras. Lo mejor es apretar de letra. Los famosos tienen cientos de sitios cada uno. La mayoría de las veces, falsos. Anzuelos para adolescentes que son usados por timadores o pedófilos. La cuestión no es condenar al instrumento de comunicación, sino a su mal uso. O a su uso perverso. Aprovechan su poder de rápida amplificación para agredir, para estafar, para hacer pelear. En resumen, para el mal. Bueno, son medios nuevos, interactivos, muy vertiginosos y alternativos por momentos. Y sirven para casi todas las cosas de la vida. Las buenas y las malas. Hace pocas semanas, recordarás, un muchacho que estuvo buscando a su mamá durante años, la encontró al poner un sitio en Facebook en semanas. Si a ese chico le decimos que Facebook es algo malo, va a tener muchos argumentos para decirnos que no es así. Ni hablar del que tiró la botella al mar hace 36 años si se la contestaron ahora. Si tuviera Facebook sería mucho más rápido. Ahora, lo cierto es que, te cuento otro caso, todo lo contrario. En México, ayer, secuestraron un chico, Alejandro Martín se llama, y lo terminaron matando. La familia se dio cuenta que llegaron los secuestradores a este chico por los datos que había levantado en Facebook. Y la familia cerró el sitio y demás. Pero ya es tarde. Es decir, el tema del poder de amplificación para lo bueno es buenísimo y para lo malo es malísimo. Bueno, como toda herramienta, como todo instrumento puede ser usado en un sentido y en otro. Lo que tiene de diferente es que es sumamente potente en términos de multiplicación del mensaje, ¿no? Y de la imposibilidad de atraparlo. Internet, un arma de doble filo, entonces. Facebook, ¿es una herramienta sin control? Bueno, uno cuando ingresa y crea su perfil tiene algunos métodos para controlar algunas cosas. Que mis fotos las puedan ver cierta gente, solamente mis amigos y demás. Ahora, lo cierto es que una vez que le mandaste una foto, un video, a un amigo, perdiste el control. Ese que era un amigo puede llegar a no serlo. Recordemos el caso de Las Heras, hace muy poquito tiempo. Un video que empezó siendo muy privado y terminó siendo visto por todo el pueblo. Bueno, hay que tener conciencia que lo que uno sube de manera abierta a la red, al ciberespacio, queda ahí, in eternum, a disposición del que lo quiera. Sin control, justamente. Sin control. Y que a veces puede ser riesgosa una imagen, un testimonio. Los chicos están más expuestos, ¿no? Tal vez por no conocer totalmente los riesgos que corren. Son presas muy fáciles. Fíjate vos, uno de los temas. Las figuras muy conocidas, cuyo público son chicos, y canales de televisión también, tienen muchísimos sitios en Facebook. ¿Cómo puede ser que un canal para chicos tenga 100 perfiles? Obviamente, por lo menos 99 son falsos. Y yo creía que los 100, en realidad, lo que tienen es un público para captar y ojo, porque detrás de cada uno de estos sitios puede haber un pedófilo. Bueno, no hay que demonizar estos medios, son maravillosos, son lo nuevo y es con lo que inexorablemente hay que convivir, hay que desdramatizar, conocer, acompañar a los chicos e ir generando códigos y normas de ética para poder usarlos sanamente entre todos. Gracias.